Pa-ka-ta-ma-ta, 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 pa-ka-ta-ma-ta. Ja-ja-ja-ta. Se me angaja tú, una pinta nueva. Ya andé lo que era. Tienes tu cartera llena. Duole fashion a Pilys y tu crédito yabbos, suena si me angaja tú, una pinta nueva. Ya andé lo que era. Tienes tu cartera llena. No le pare a la pobrecito que tipo suena monta todo Monta, 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 monta Monta, monta, monta No le pare a la pobrecito que tipo suena monta todo Monta, 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 monta